¡Suscríbete al canal! 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 necesitas un militario ay wey quien te trae quien trae esto checa tambien de vez en cuando el cielo si es que estuve cayendo del cielo ah wey me chingaron poca matar no nane tambien verga no wey pero yo mori en la explosio verga con razon de cien es un militito patetico ese lugar pero br jorge ahi a riego dale dale A si dale wey esta agua No aprecio, no aprecio. Flanqueado totalmente, hijo de puta. Uy, deja eso por mi arma, wey. Municiones. Unas cuentas. Al objetivo. Creo que el objetivo es por abajo. Ok, nableros. Esta puede ser la parte tricky. Así como toda la puta misión. Abran esas puertas para acceder al pasillo del hangar. Abriendo. Un boxing. Digo abriendo. Vamos a hacer un boxing de la puta. Granadas. Mierda mami. Hay perros. Hay perros. Hay perros. Hay perros. Ay, wey. Ya se unieron con los pinches. Una fuerza, wey. Son de razas de egipto globales. Hay, wey. Hay dos perros, wey. ¿Si? Si, wey. En la madre, wey. Tantas agujas. Ay, cabrón. Wey. Estas hasta el culo de granadas, wey. ¿No se te ocurrió aventarle ni una sola? No, wey. Pues es que estaba muy cerca, wey. Ay, wey. Pégasela, wey. Wey. ¿Por qué no tragas las plasmas? Uy, era. ¿Cómo se llevaba tan culera esta vez? No tengo que se peguen, wey. Ah, como se muere. Hay otro, wey. Del otro lado, wey. Pégasela. Un chingo de carne. No, madre. No, madre. Hay otros 500, wey. Atrás, no, tío. Si no te metes, wey. Sí, no. No, te han matado a ti, wey. Es que, wey, ¿ya viste cuánto sabía alrededor del disc perrote, wey? Sí, era un chingo, wey. Pues no me quedaba más que arriesgarme, wey. ¡CHINGAZOS! Lo estás agonando, wey. Ya exploté yo, wey. Esa es la misma. Ay, wey. Wey, o sea, le disparas al que está atrás del disc perrote, wey. O sea, es que el beat perrote no puede dispararme así, wey. Como que tu pinche lógica no estuvo muy buena. Bueno, mi consola es que lo maté chingate, wey. Bueno, mi consola es que lo maté chingate, wey. ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, no, venga! ¡A vägen! ¡Dense a la verga, putos! ¡No mames, wey! ¿Viste eso? Wey, es que acá estamos luchando en lugares distintos, wey. Wey, me salió un ejército como de 5 grons suicidas, wey. Escapé de cagadas. Vamos porque trae algo y trae escopetas. Un wey hasta acá. Me va a matar a un bebé. Espera malo. Ahora si vamos por ese caballero. Creo que dejó a su guardura por aquí arriba. Granadas wey. Granadas. ¿Quién no? Había uno wey. No voy. No voy. No voy. Menorazos. No mames, ese wey traía de todo, hijo de puta Como no, si le aventé dos grandes Chingazo, chingazo Ah, ya me va a chingar wey Ahí va a ser ya wey Merga wey ¿Spartan? Como siempre, gran trabajo, Spartan Se le ha acabado la misión wey No creo porque aquí hay rocket wey Hunter, ahí fue Hunter y hay mucho de chingos Ah, que si dijo eso wey Podemos y debemos y vamos Ahí cabrón Se vea wey, no se tiene mucho No mames wey, chingatelos Los pinches... Helicópteres wey Ah, ya perdí hasta el rocket wey Es que no hiciste bien tu chamba wey Es que no tenía rocket wey Pero del otro wey también wey Pero es que wey, nos chingaron Todas las cosas que no fueron punters wey Wey, es que aparte de mi pinche rocket esta Te vio traer justo en medio de todo wey Aquí hay algo? Son los pinches en el costo Agarraste el rocket? No wey, yo estoy matando a tus cabrones Desapareció wey Cuando morimos desaparece todo wey No, 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 no No, no, no Con razón wey, pero es que dejaron un chingo de madre Los locutos también Puta madre wey, escupí hasta la compu wey Muete, muete, muete Ay wey, dos granadas no se murió wey Wey, disparale en esos carros Jajaja No se me jodan Ay wey No mames Ah corn, tu no moriste wey Nos dispararon a los dos wey ¿Y tu como no yo con otro wey, hay que dispararles Ya que es que Es que son un chingo wey Todas dicen la mamá No hay un logro asi de matar gente ¿No? Ya maté a uno Por el tercero, ya lo estás haciendo cabrón Es que tu agarraste esa mano Te lo acabo de agarrar ahorita Que bien fácil No mal Sí, pues así bien pinche fácil Nomás pude matar a uno También seguro Yo te lo dejé debilitado Un trabajo magnífico, Carmen Incluso para ser Spartan Su devoción por la violencia es inigualable Pues güey, como que incluso para ser Spartan El Spartan es como que dedicado A la puta violencia Primero nos dicen que hacemos patéticos intentos Güey Y luego pinche violentos Y que nos ponemos a matar niños a los pínderes Estadísticas, güey Estadísticas de la última emisión No estoy tan seguro, se me hace que podemos omitirlas a veces Estadísticas, güey Tus 52 muertes, güey No, no morí tantas veces No tantas como la misión pasada Yo tengo 25 muertes, güey Sin pedos, güey 19, güey De puros drones, güey Bueno, no hablaros, pues... Ahí se ven Bye, bye No, no No, no No No